en el cajón derecho ahí, ahí lo ves, ¡ah! la prende, Páquez, no quiere saber nada, ¡vamos ahí pelota! el de La Habana Cuba, la mandó para allá, ¡ya caballo! primer conrón esta post temporada, y esto puede darle confianza no solamente a Páquez, sino a los Dodgers sí, es lo que decía, este equipo de los Dodgers no se va a caer, no se da por vencido, 418 pies y por eso cuando dije, cuando el juego iba a tres carreras, ¡oh! y mira, le dijo algo el Cacher, ¿eh? el Cacher le dijo algo, ¿eh? le dijo a Páquez, y te voy a decir porque perrió el batazo ese, o sea que se dice perrió porque lo tiró el batazo sí, sí, claro para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube